Con música, aplausos y vivas, recibieron los niños de Antioquia la ministra de Educación Gina Parodi. La agenda regional inició en las instituciones educativas, Consejo Municipal y Diego Echavarría de Itagüí, donde la titular de la cartera conoció detalles de TESO, el programa que mediante el uso de las TIC fortalece en los estudiantes sus procesos de aprendizaje y sus capacidades de relacionamiento y trabajo en equipo. Aprendamos a usar la tecnología, obviamente para que las clases se hagan más dinámicas, para que los jóvenes aprendan más fácil, tanto alumnos como docentes tengan la probabilidad de conocer estas tecnologías. Me gusta mucho TESO porque es más fácil de aprender, se entiende mejor y se facilita más la sustentación y es algo que dura para toda la vida. Comenzó siendo un proyecto para utilizar la tecnología y está siendo una herramienta de capacitación a maestros y estudiantes. La iniciativa que arrancó en 2012 se ha convertido en una poderosa herramienta para la resolución pacífica de conflictos. Tenemos estudiantes más líderes, tenemos una mejor convivencia entre nuestros estudiantes. Nosotros hemos logrado hacer unos laboratorios de ciudad, laboratorios de creatividad y aprendizaje, donde ellos se encuentran gracias a la educación, a sus ideas. En compañía de los jóvenes TESO y del alcalde del municipio Carlos Trujillo, la titular de la cartera llegó al colegio Orestes Índice para supervisar las obras de la nueva sede y luego en Medellín se reunió con empresarios de la construcción para explicarles el alcance del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Son números muy importantes que eso en educación jamás se ha visto y de pronto ni lo volveremos a ver. Pienso que el compromiso social de estas empresas como las que yo represento también tienen que poner su granito de arena y tratar de llegar a esos sitios remotos donde se necesita esa educación y esa equidad. De Antioquia, la ministra voló a la Guajira. Y así fue como le dieron las gracias por trabajar sin descanso en busca de mejores condiciones de estudio para los niños. Que la queremos mucho, que gracias por los salones que nos ha dado. Ahora pusieron aulas nuevas, cupidres, tableros. No, esto fue maravilloso, maravilloso. Es algo que nos ha gustado mucho. La comodidad que tenemos ahora, tanto los niños como nosotros los docentes. La primera parada fue en la institución educativa Nazaret, en zona rural de Manaure, donde supervisó las precarias condiciones en las que estudian más de mil niños. Necesitamos hacer un plan especial y específico por la diferencia que tenemos con el resto del país. Aquí tenemos una comunidad indígena muy grande, en donde tenemos que nosotros acoplarnos a la cultura para poder construir centros. En Uribia se reunió con tutores de Todos a Aprender y habló con los operadores indígenas del programa de alimentación escolar. Y en zona rural de Río Hacha compartió con los profesores y estudiantes del Centro Educativo 9 del Resguardo Mañature, que hoy ya saben lo que es estudiar más y mejor gracias a su nueva sede. Iniciamos debajo de árboles. Los niños se sentaban en piedras, en tablas artesanales que construían con sus mismos padres. En la jornada además se hizo una entrega masiva de colecciones semillas del programa Leer es mi cuento, de la mano del BBVA, y la ministra se reunió con los 70 pilos del departamento, que ahora estudian en las mejores universidades del país. Le doy gracias a Dios, le doy gracias al gobierno Santos, le doy gracias a usted, porque sin este programa mi hija no hubiese podido acceder a una buena universidad. Que es la mejor manera de generar inclusión social y la mejor manera de conseguir la paz. La mejor manera de conseguir la paz es esta, que es la de formar una nueva generación con educación. Con el compromiso de construir 405 aulas para colegios 10 de jornada única en zonas donde el DPS haya llegado ya con el servicio de agua potable, Parodi partió hacia San Andrés. Allí terminó la maratónica gira regional, compartiendo con los orgullosos padres de los pilos sanandresanos. Con más y mejores espacios para aprender, seguimos construyendo un nuevo país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.